Saludos, este es el Centro Cultural María Montes de la ciudad de Baraona, ubicado en la calle Jaime Mota número 26, el cual está creado para aportar a la cultura, dicho de otra manera, a través del arte. Y en cuanto a este, les voy a mencionar la pintura, el cine, la música, etc. Áreas en las que son capacitadas personas y las que luego pondrán en práctica lo aprendido. Ese es un mural de la actriz varaonera María África Graci.